Buenas, soy Doom. Bueno, hoy voy a hablar de Titanes temporada 2. A ver, yo las dos primeras, digamos, la primera de Titanes, bueno, sí me gustó los personajes, estaban muy bien introducidos, se les introducía poco a poco, pero digamos que a mí me faltaba algo, me faltaba esa estructura sólida, me parecía que simplemente los personajes un poco, andaban un poco a lo loco buscando, pues eso, sobre todo por la personajesta de Raven, que tenía pues el problema ese, que parecía no controlar sus poderes y tal, luego lo de Doom Patrol, que es un espino, pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver, me gustaría, lo único, esa serie no creo que la vaya a seguir, yo normalmente soy fiel cuando veo una serie y me gusta, aunque sea medianamente, si la veo, la de Doom Patrol, por ejemplo, me da la sensación que no tiene mucho sentido, es graciosa y tal, bueno, te ríes, pero la mayoría de las tal son tan pizarras las, lo que les ocurre que no conectas demasiado tampoco, ninguno de los personajes, ni siquiera con Cyborg, que es uno de los personajes míticos, ese me gustaría que le metieran, por ejemplo, en una estructura de los Titanes. Y luego tenemos esta, la han acertado completamente, si es esa la idea que tenían, yo lo aplaudo, o sea, la primera era una introducción, digamos, era una especie de prólogo, la primera temporada de Titanes, introducidas a los personajes básicos, poco a poco, para irlos conociendo, un poco que se paran conociendo entre ellos, tal, y una vez que tienes esa estructura, digamos, a veces estas series, pues, siguen divagando, tal, para acá y para allá, y lo que me gusta es que esta no divaga, desde el primer capítulo te muestra casi, o sea, acaba un poco la trama de la anterior temporada, un poco que queda lo típico en suspenso, pero luego te enseña la trama básica que va a ser, que va a ser la de los Titanes, que conocemos, que son un grupo, en San Francisco, de, digamos, por algo decir, los jóvenes, los, digamos, superhéroes jóvenes de DC. Y no contentos con eso, tú decías, bueno, podrían poner eso, meter un villano solo, y ya. No, no contentos con eso, empiezan a expandir el universo de una manera brutal. Empezan a meter, no solo aparece Bruce Wayne, que se agradece, bueno, a alguno de la Liga de la Justicia, pueden ir apareciendo poco a poco, sino que aparecen muchos más. Ya había aparecido Wonder Girl, pero ahora aparecen, por ejemplo, Aqualad, aparece este personaje, digamos, que podríamos decir que es como un superboy, así, un superman joven. Bueno, ya había aparecido Jason Todd, pero bueno, digamos que va enriqueciendo el universo, mete a The Art Straw, que a mí me encanta, o sea, es el The Art Straw más guapo que he visto, o sea, la armadura es guapísima. Y la historia también me gusta, porque son historias más, pues eso, la historia de The Art Straw, su familia, sus hijos, o sea, como que son personas normales, incluso los superhéroes. Eso me gusta bastante. Entre los tres universos, digamos, que hay ahora de DC, podríamos decir que es el universo cinematográfico de DC, el arroverso y este, yo me quedo con ese. Porque el arroverso está muy bien, pero yo creo que se le ha ido mucho la pinza, al final estira mucho las tramas, son series muy largas cada temporada, yo casi vi, me cansé casi cuando vi las dos, tres primeras de cada una. La de Arro me cansé, la de Arro me cansé enseguida, la de Flash me gusta más y aguanté un poco más, pero enseguida se notaba, eran temporadas larguísimas, a mí eso tampoco me gusta. Así que esta es la que más me gusta, creo que tiene mucho potencial, lo de Doom Patron no me ha gustado como spin-off, pero sí que pueden expandirla muchísimo más. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.